hola cómo te llamas me llamo asteris que están haciendo ahorita lavando lavando primero que tenías que hacer me estaba haciendo a cargar agua de este tonel con esta agua es que lavan ropa de la lluvia esta agua esta agua cae de este techo si aquí recibimos en este canal y tenemos que cargar para allá adelante y este canal que no votó el aire lo votó ya que viene un tremendo aire y se votó la cocina se votó la cocina muy bien quiero aclararles que ella vive en esta casita de nailo ahorita les voy a explicar más detalles cuando esté ahí que ahí fue donde estuve parado yo el día que nos reunimos para ir a traer agua no quise grabar la casa en ese ratito porque preferí dedicarle un vídeo a las circunstancias en las que vive astrid sus hermanitos y su mamá entonces en este canal se cayó ayer por el aire donde estaba colocado solo para que las personas miren así así esta casa le pertenece a la madre de dios no se pueden venir a vivir aquí porque yo hice una investigación aquí viven dos familias más ya no hay lugar para otra más entonces ellos hicieron en su casita ya ahí comen y ahí dormimos y comemos y se mojó la chamarra una chamarra se mojó y se pusieron húmeda y ahí lo dejamos mejor buscamos una y lo pusimos abajo y lo tendríamos eso para que no entra no los mojamos dijo mi mamá como si pusieron nailo donde ahí donde dormimos duermen ahí ustedes porque ahí están las chamarras y entró lluvia y se mojaron las chamarras y anoche que hicieron usamos eso y ahí se quedaron tapamos la orilla así porque tiene una mesa mitir lo tapamos la orilla ahí los costamos me pueden mostrar dejemos esto pendiente bueno esta casita como les repito bueno antes de proseguir con el vídeo quiero mostrarles aquí un extracto de lo que me mandaron ayer porque las láminas se levantaron estas láminas me estaban contando que se levantaron ayer y que quien la puso de nuevo vino mi tío la tarde lo arreglado lo arregló en la tarde pero medio arreglado lo hizo porque en la tarde y después se desnó un poco dejó así pues acá hay agua todavía ya se secó ya se secó ya porque ya está el sol ya se secó oye aquí cocinan ustedes si aquí cocinamos y aquí donde se durmieron aquí porque aquí entró el agua y aquí le quedamos aquí aquí le quitamos esto donde se quedan ustedes aquí en el suelo duermen si pues buscamos nailo y lo pusimos aquí tienen nailo ahí ahorita lo dejamos allá atrás el nailo si porque aquí puede venir animal puede venir araña allá y se puso húmedo la chamala y así durmieron anoche si me pueden traer el nailo el nailo está aquí no allá abajo está abajo si donde lo colocas aquí aquí lo colocamos sacamos este sacamos los galones que tienen agua lo ponemos quitan los galones que están ahí si y colocan el nailo acá si colocamos aquí y después aquí los quedamos en serio si no hace mucho frío no porque tenemos chamarra fría dentro de esto tienen chamarra si aquí tenemos aquí tenemos unas chamarra ¿cuántas personas duermen aquí? somos cinco aquí los quedamos mi hermano y yo y mi mamá caben los cinco si caben los cinco no te lastima la espalda dormir en el suelo no porque tendremos este ponemos el nailo y ahí los quedamos ahí se quedan si ahí los quedamos y aquí está el nailo el nailo es este hay que ponerse solo muéstrame para que las personas vean yo solo aquí están aquí los quedamos aquí los firmamos con los galones quitan los galones ¿verdad? si quitamos los galones y después hacemos en dos este lo ponemos encima muy bien queremos ver solo para que las personas vean las condiciones en las que tú vives ¿ella es tu hermanita? no ella es mi prima es hijo de mi tía ella es mi hermana y la otra tía es mi hermana ¿ella es tu hermanita? sí ¿y ella? ella es mi prima ¿prima? sí ¿tú duermes aquí también? sí ¿no hace frío? no a veces a veces bueno quiero contarle a todos que estamos en un lugar que es cálido no es frío frío pero tampoco es costa ¿verdad? así como a nivel del mar no, no, es así es como ellos ponen su así así y ponen la chamarra encima y los quedamos y aunque los pies estén aquí en la tierra sí y tapa los pies sí, tapamos con la chamarra porque la chamarra es larga ¿es larga? sí ¿y no te duele la espalda dormir aquí? no ¿cuánto tiempo llevan durmiendo así? eso ya lleva tiempo no me acuerdo cuánto tiempo pero ya lleva tiempo ¿y este tufo funciona? sí, pero no hay gas ¿por qué no tienen gas? no, no compramos gas nosotros usamos ahora la plancha con leña ¿no tienen gas? no ¿y si tuvieran? ah, no, no tienen el cilindro no, no tienen el cilindro ¿y si se lo compráramos? eso sí usamos ¿funciona? sí pero todos modos tienen su plancha de leña, ¿verdad? sí, todos modos es triste la situación en la que vive Astrid su mamá no está porque trabaja en una casa por supuesto el próximo video la vamos a ver ahorita ella está haciendo el almuerzo con la casa de sus patrones pero quiero que conozcamos la vida de Astrid no te quería interrumpir para que le mostremos a las personas como tú lavas ropa ¿o qué estabas haciendo? lavando ropa pero ya terminé estaba lavando la cabeza ¿hay alguien más que les ayuda? ¿tu papá te ayuda? no, no conozco a mi papá mi papá los dejó y yo no lo conozco ¿no lo conoces? no él los abandonó con mi mamá con mis tres hermanos solo y él los abandonó y yo no lo reconocí no lo reconocí ¿qué apellido tienes tú? ¿no tienes tu mamá? tengo los dos apellidos de mi mamá ajá me llamo yo Astrid Anali Itzeb Baten los dos apellidos de mi mamá ajá y ahí no tengo yo apellido de mi papá ¿tú estás estudiando? solo saqué sexto ah ya no estás estudiando no solo saqué sexto o sea que tú ayudas a hacer los oficios de la casita sí le ayudo a mi mamá mientras cuando ella se va a trabajar cuando ella va a trabajar yo les doy de comer a mi mamá yo les doy de comer y ya en el piso después los van a ir allá sentar un ratito en la sombra cuando ya llega la hora del almuerzo empezamos a hacer el almuerzo y ahí los quedamos cuando viene el almuerzo empezamos a hacer la cena con él y los vamos ella es una de las familias que estamos ayudando para los tinacos ya llevamos 14 nos faltan 3 pero adicional a eso queremos apoyar a Astrid con algo más ellos no tienen pila tienen que venir a la casa de su mamá ¿cuántas familias viven aquí? son cuatro personas así mujer de mi tío sí pues sí son cuatro familias sí aquí es donde tú vienes a lavar eso sí te permiten aquí aquí sí vengo a lavar yo vengo a lavar bajo la acuación aquí y agua aquí no hay verdad no chorro no tenemos no tienen ¿tu hermanita también te ayuda? no es que es que no si no está mi mamá ella mira mi hermanita la chiquita sí porque se puede caer mi hermana ¿cuántos años tiene tu hermanita chiquita? tiene dos años ¿está aquí no? sí está allá arriba con mi mamá y ella tiene 8 yo tengo 3 y mi hermano tiene 11 cuando no está mi mamá empiezo yo a lavar pero ella no está ella no está entonces mira mi hermanita yo lavo cuando ya llega la hora del almuerzo termine lavar yo solo lavé mi cabeza y ya voy a empezar y ya voy a hacer el almuerzo ¿aquí te lavas la cabeza? no aquí aquí la lavé aquí me la lavé también con el agua de lluvia sí con el agua de lluvia cuando de que tomamos también a veces sacamos agua ¿dónde? la que toman de la lluvia también sí eso tomamos nosotros ¿pero la hierven? así a veces lo tomamos así es cuando hacemos café lo hervimos y hacemos fresco a veces lo hervimos porque mi abuela me dice que el agua tiene no sé tiene gusanos dice por eso nosotros tenemos que hervir nos manda que hervimos y ¿dónde está la panita chiquita? ahí sí lo hervimos bueno nosotros lo hervimos y ahí cocinamos cuando cocinamos vamos a comer así hierba o fideo arroz hervimos todavía el agua para echarle con eso ¿qué dice ella? decirle a quien no me está molestando ¿a quién? a ella sí la está molestando ella habló en un dialecto o no? ella habla en español él no puede hablar en quiché ¿tú sí? yo sí ¿puedes hablar bien quiché? un poco puedo hablar ¿qué palabra sabes? puedo yo hablar cualquier palabra ajá sí puedo hablar por ejemplo decir me encuentro lavando ropa ¿cómo lo dices? en quiché le puedo decir tan quinchohomic ah ya sí así le digo yo en quiché así le digo ¿Piensas que los tinacos les va a ayudar bastante? Tal vez sí, porque lo vamos a poner ahí arriba Lo vamos a buscar una piedra para lavar Así si ya no vengo para acá o abajo ¿Para lavar qué ropa? Sí Tal vez por cuando llueve tal vez para alcanzar para lavar Para lavar Y si no llueve tenemos que ir al río y lavar Que sepa, que los guarde para tomar Eso sí, para que guardemos agua para tomar Que ya no van a ser a traer agua del río Van a tomar, si no Van a ser al río pero a lavar Para que Para que aguarde agua para tomar El río van a ser a lavar Eso ya los aguanto un poco para tomar Y en tiempo cuando no llueve Dice que vienen algunas pipas Me estaban diciendo O no vienen Sí, pero nosotros no compramos agua así en pipa ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde dejarlo Ah, bueno, y si tuvieran dónde dejarlos Tal vez comprarías, pero si no ¿Qué cuesta? No sabes, tío Mis tíos dicen que valen 650 Pero entre todo la compra No, solo ellos lo compran Ajá ¿Y cuánto tiempo dura eso? No, no, eso sí no sé cuánto tiempo le dura Ajá Esta es la cocina de tus abuelos, ¿no? Esa es de mi tío Ah, es de tu tío Sí, aquí viene mi abuela Ah, es de tu tío Y ya está. Y ya está. Cuesta que se le quite el jabón, ¿verdad? Sí, es que es chunga. Ahí está. ¿Esta es la ropa que has lavado hoy? Sí. ¿El corte también? Sí. ¿No es muy difícil lavar este corte por lo grande que es? No. ¿Ya te acostumbraste? Sí. Ah, oye. Ahí estamos. Toda esta ropa lavó. Sí. ¿Y ahorita qué te toca hacer? Voy a hacer almuerzo. ¿Qué vas a hacer de almuerzo? No sé qué hay de allí para coser. Creo que voy a coser hierba. Muy hierba, amor. Vamos a ver cómo coser. No, no es hierba, amor. No, creo que es acelga o eso. ¿Acelga? Sí, que sale ahí. Muy bien, vamos a ver. Ah, esto es acelga. No sé si es acelga o espinaca. Yo no conozco bien, pero... ¿Quién te enseñó a cocinar? Yo lo aprendí a cocinar con mi mamá porque mire cómo cocina. No sé si me las tienen que traiga agua. ¿Agua? Sí. Yo lo aprendí a cocinar con mi mamá. ¡Ay, me traigo ya! No sé si me despieres. Bien. Saca la palangana roja. Ella está en la cocina. Busca una palangana ahí. Para echar la hierba. Ahí también recolectan agua. De la lluvia que cae de esta lámina. Aquí recolectan ellos agua. Bueno, vamos a ver cómo les apoyamos con ellos. Un buen proyecto aquí para Doña Santos. No cabe el agua. Con el agua de lluvia lavan la hierba. Sí. Uh-huh. ¡Suscríbete! ¿Y cuál es tu comida favorita? Todos me gusta comer, así, fideo, arroz o hierba ¿Qué más comen aparte de fideo, arroz y hierba? A veces cuando crece whisky, hago un caldo de whisky, pero si no hay whisky Hay hierba, hay brócoli, hay repollo, hay nabo, hay de estos Eso es cocino yo para almuerzo Y a veces hay frijol, cozo frijol, eso lo aguanto para mis 4 o 5 días para comer ¿El frijol? Sí ¿Qué más te gusta? ¡Los bailamos! ¡Qué más te gusta! ¡Los bailamos! ¡Los bailamos! ¡ımız! ¡Los bailamos! ¡Ap�! ¡Los bailamos! ¡Dos bailamos! ¡Anhalas, al sol! y salen a comer alguna vez con tu mamá algún lugar y cuando es la feria de la aldea nosotros no vamos a la feria no van donde la hacen nosotros no hacemos feria no no me refiero a donde la hacen los que la hacen aquí no hacen feria hacen feria pero aquí solo aquí en Malacas y en Poloa solo es lo que hacen ¿y alguna vez han ido ahí? no nosotros no salimos a la feria ¿pero no te dan ganas de ir? no ¿no te llama la atención? no, casi a mi no me gusta la feria ¿alguna vez van a pasear con tu mamá? no ¿a visitar familiares? a visitar vamos a ver pero cuando no vamos no cuando hace mi cumpleaños de mis tías allá vamos pero cuando no hacen cumpleaños allá no vamos aquí estamos nosotros manteniendo aquí en la casa tenemos animales también que cuidar ¿qué animales tienen? tenemos pollo y tenemos un coche ¿de veras? sí ¿dónde está? el coche está allá abajo los pollos no van a saber dónde andan los pollos ah se salieron es que nosotros abrimos porque ahí en el corral se pican ellos solos sí se pican ahí ellos solos ¿y aquí no vienen gavilanes? sí vienen ya llevaron ¿qué? cinco pollos vienen esos animales tan feo y llevan todos los pollos ¿se los llevan? los que llevan más son pollitos ¿verdad que sí? porque los grandes no se dejan los grandes no se dejan los pollitos es que se dejan vaca si no tienen no solo coche pero una canasta está listo está listo O sea, y así lo dejamos. ¿Cómo te sentimos? ¿Eso es mi mamá y tomat? ¿Eso es mi mamá? Pero ¿y tú? ¿Es mi mamá? ¿Eso es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Eso es mi mamá? ¿Es mi mamá? ¿Y tú? ¿Es mi mamá? ¿Es mi mamá? No, no. ¿Se han quedado alguna vez sin comer? No. ¿Siempre tienen de qué comer? Sí. Ah, bueno. ¿Alguien más les ayuda o solo ustedes? No, solo nosotros. ¿Qué te trae la ña? Sí. ¿Qué te trae la ña? 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 Bueno, esta es la casa que quería mostrarles. Ayer se levantó el aire. Vean estas imágenes, me las mandaron. Y levantó toda la lámina, ahorita solo la puso un tío de ellas, así provisional. Pero sí hay que ayudarles con una casa nueva a ellos. ¿Qué te trae la ña? ¿Arden la leña, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ayer viendo la lluvia se mojó, pero ya salió el sol ahorita y ya se secó. Ah, ya estaba mojado. Sí. ¿Qué trae la lluvia se mojó, pero ya salió el sol ahorita y 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 ya salió el sol. ¿Qué trae la lluvia se mojó? Es que me cuesta. ¿Por qué? Es que yo no me gusta estudiar. ¿No te gusta estudiar? No, no me gusta. Me dijo, señor Lupita, entrar en básico y si no puedes escribir, te ayudo a ser tu tarea. No, le dije yo. Entonces ya no quise estudiar. Entonces me dijo mi mamá, mejor yo salgo a trabajar, miras las patojas que voy a casa, le das de comer. Entonces ya no me dijo, pero eso no me tocó quedar con mis hermanos. Yo salgo. Téphora. Yo salgo. No te gusta. Yo salgo. Ok. ¿Qué es el que trajimos nosotros? ¿O ya lo tenia? No, ¿cree que es eso? ¿Este es otro? ¿Este es otro? Sí ¿Este es otro? Ahí está el que trajimos nosotros entonces No, ese es que tiene sal Ah, sal tiene Sí, ese nosotros ocupamos y los conducían para echar sal Ese es conmigo encanta Come sal Ahí están los pollitos, ve ¿Esto es uno? Sí ¿Cuántos tienen? Tenemos siete ¿Siete pollos? Sí ¿Si te ayudan ellos verdad? Tienen la brisa ¿Por qué no tienen que ir con la aquí? ¿Sí te ayudan ellas, verdad? Sí. ¿Aquí no ponen ni está mal? Sí. Aquí está el mixtamal, no pongo solo el molín. ¿Por eso que vas a usar maseca? ¿Sí? ¿Hay agua bien? Sí, eso volaba la mía. ¿Sí? 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 No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y las echa bien? A veces las echa algo grueso ¿Quién enseño a ella? Ah, mire como tortea unas puede hacer ya también ¿Esta agua que esta hirviendo para que es? Para la hierba No, no hay La echa La resta ¡Gracias! No, no No, no Ahí se hierve el agua, ¿verdad? Sí, que hierve el agua, pucha. Sí, que hierve el agua. Sí. Sal y consomé. Sí. ¿No le echan más? No, solo. ¿Solo así? Sí. Echa saborín, pero no sabe. Sí. Sí. ¿Hay saborín? No sé. Sí. 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 ¿Tú también sabes hacer tortillas? ¿Quiero ver? Se tienen que lavar las manos ¿Cómo se las lavan ellas? Ahí se las van Se lavan el agua de la Colección que hace este Tambo A esta cubeta Es una casa humilde Una familia bien pobre La mamá es soltera Los niños así es como viven La mamá en este momento está trabajando Mientras su mamá trabaja Ella le hace el almuerzo a sus hermanos ¡Mas edición! No, 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 no. Vamos a ver, ¿qué edad tiene ella? Ocho. Ocho años, y ya puede hacer tortilla. Sí, ya puede. ¿La vaste tú? Sí. Sí, se la lavo yo, yo fui a ver. Sí, se la lavo yo. Sí, se la lavo yo. Sí, se la lavo yo. Sí, se la lavo yo, yo estoy llorando en este momento. Esa es la primera tortilla que hace ella, ¿verdad? Sí. Sí, le lleva más tiempo, pero sí la puede hacer bien. Construirle la casa a ellos va a ser un reto muy grande porque no hay agua. Imagínense ustedes para la fundición del cimiento, o sea, patas y todo eso. Necesitamos el apoyo. Yo se los rogaría, por favor, que ayudemos a Astrid, a su mamá. Se llama Santos. ¿Esta es la mesa que ellos usan para comer? Sí. ¿Cómo la compraron? ¿No te recuerdas? No. ¿O se la regalaron? Esa es de mi tía, no sé si lo compró. ¿Tu tía? Sí. ¿Se las vio? Solo aquí porque nosotros comemos con él aquí. Él come igual aquí. Así es como ella limpia su mesa. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya la llevas? Ya. Ahora les voy a servir. Bien, gracias. Aquí no hay platera, no hay nada. No hay suelo. No hay suelo, no hay suelo. Caldito de col, pero ella dice de acelga. Caldito de acelga. Y aquí están las dueñas, esperamos. Las dueñas están aquí. ¿Ustedes no comen aquí? No. Les da miedo. ¿Les da miedo que yo esté aquí? Sí. Ah, bueno. No, no. No importa, como no me conocen bien, entonces sí les va a pena. Sí. 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 Chicofi. Llamen a la niña que venga a comer Siéntate tú ahí No, yo tengo la mía Ah, sí, esto es para mí La mía me sirvió acá Así es como come una familia humilde Ella me sirvió este plato, este es mío Aquí vamos a pedir, por favor, que me graben un poquito Bien, para mí es un gusto Venir a compartir con una familia bien humilde La mamá no está, pero sí viene Porque ella fue a trabajar con sus patrones Ellos comen solos Entonces voy a disfrutar este almuerzo Juntamente con ellos Gracias Vamos a probar a ver qué tal está Está bien delicioso y créanme que para mí lo siento bastante agradable No les estoy mintiendo O sea, lejos de que está bien Felicidades Gracias Para mí es un gusto compartir contigo ¿Tú has soñado con algo? No ¿No? ¿Te gustaría que hicieramos una casita? Sí ¿Mucho? Sí Bueno, muchas personas nos miran ¿Por qué tú deseas una casita así? De bloc, lámina, con piso No importa lo que sea, tenemos techo para donde vivir Ajá No importa que sea de lámina o de bloc Pero lo que importa, tenemos techo donde quedarnos, donde cocinar Así donde, así donde quedamos dormir Lo que importa, tenemos techo Muy bien Es lo que importa Yo les regalaría que nos apoyen con una vivienda para Astrid, su mamá Y gracias Astrid por este almuerzo, está muy delicioso Gracias Son tortitas frescas, ¿verdad? Gracias, yo disfruto mucho este momento Espero que me apoyen, ahí está mi teléfono Gracias Gracias